Siento más fuerte Un pequeño aplauso porque estáis un poquito así Como pollos, hija Siento más fuerte Un pequeño aplauso porque estáis un poquito así Siento más fuerte Un pequeño aplauso porque estáis un poquito así Siento más fuerte Un pequeño aplauso porque estáis un poquito así Siento más fuerte Un pequeño aplauso porque estáis un poquito así Siento más fuerte Un pequeño aplauso porque estáis un poquito así 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 Un pequeño aplauso Un pequeño aplauso Un pequeño aplauso